¿Cómo se conoce a Ramón? Mi padre se asienta, mi familia, porque nosotros, yo había nacido en San Carlos y viajábamos constantemente, mi madre y yo, a San Juan de la Maguana. El asentamiento, yo tenía nueve años cuando yo comencé a ir regularmente, ya estaba inscrita a la escuela pública, pero visitaba todas las tardes mi madrina de confirmación, que vivía en la Avenida González, número 71, entre la calle Duarte, de la Avenida Duarte, y la calle que en esa época era La Gloria, y después se llamó Juana Saltitopa. Y entonces, detrás de la Avenida González, cogiendo la Duarte y la Felimaría Ruiz y la Gloria, en ese cuadrado, había una fábrica de jabón. Y un solar grande, donde todos los muchachos de Villa y cercanas jugábamos ahí. Ahí conocí yo a Ramón. Jugando, como todos los muchachos, y quien era muy activo realmente, era mi hermano, que yo lo llevaba dos años, pero era el que saltaba, había que saltar la pared que había de zinc para ir a jugar ahí. Yo tenía que caminar porque no me dejaban saltar, pero mi hermano sí. Y ahí en ese juego que se jugaban los muchachos, ese sitio era muy popular, porque no era solamente la fábrica de jabón, sino que también ahí de noche venían gente a jugar vironay, hacían como cabezas en casa de juego. Entonces yo tenía a mis amigas, la hermana de la cieguita que cantaba, que se llamaba Gilla, que vivía en la Duarte, en un patio que había ahí. Todos los muchachos de esa banda, ahí estaba la Fermín, y entonces Ramón. No, no, reuníamos los muchachos, era a jugar, después uno se iba para su casa. ¿Qué resulta? Que mi papá había fundado el Club de Camareros, y ahí había un señor que se llamaba Gutiérrez, que yo conocí, que se había casado con la hermana de crianza de Oviedo, que era fedora. Así que yo conozco toda esa historia, pero nos perdemos de vista. Yo me voy a la Escuela Nacional de Bellas Artes y en el 50 yo me voy del país y no regreso hasta 1962. Vine en cinta de mi hijo Eduardo, que tenía siete meses, pero yo vine ya dispuesta a quedarme porque tenía yo lo que siempre he tenido, una conciencia dominicana muy asentada y para mí la República Dominicana no solamente es mi identidad de origen, es mi identidad de mi felicidad infantil, de mis estupendas profesoras y el reconocimiento que siempre tuve por mi inteligencia y era muy querida de todo el vecindario y tenía muchos amigos. O sea que yo tenía todo hecho aquí y regresé. Pero cuando regreso, la calle El Conde estaba en la efervescencia de la caída de Trujillo. Estaba la efervescencia en la calle El Conde, con todos los partidos políticos, haciendo el socialcristiano. No existía el reformista. Era todo ese partido que había, el PRD, el partido comunista. Estaban todos en la calle El Conde con los altoparlantes. Ya eso era el inicio de la democracia en la República Dominicana con la caída de Trujillo. Y entonces, el que funda Arte y Liberación es Silvano Lora. Silvano Lora era parte del grupo de artistas de la generación del 50, de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Que éramos mujeres, habían tres. Eridania Amir, Liliana García, Ada Balcácer. Y los demás eran varones. Martínez Ubago, Silvano Lora, Mario Cruz, Paul Giudicelli, Fernando Peña de Filló, Oscar de la Renta. Y ese grupo, el que se sale, que no se gradúa con nosotros, es Paul Giudicelli. Porque en la Escuela Nacional de Bellas Artes fue invitada, la República Dominicana, a la primera Bienal Iberoamericana en Madrid. Durante el gobierno de Franco. Que entonces las relaciones de Franco y Trujillo habían sido muy armoniosas. Y había quedado un individuo que siempre fue amigo de la República Dominicana, que se llamó Luis González Robles. De paso, déjame decirte que él nos donó al Museo de Arte Moderno, le donó una colección de gráficas europeas muy valiosas, que no la he visto. O sea, no se exhibe, pero que esa es una gran colección que donaron. Pero como todo queda muy desordenado, después de la caída de Juan Bosch, hasta ahora, nosotros no tenemos ningún, diríamos, ningún control de la propiedad nacional dominicana. El último catálogo de toda la obra dominicana que se heredó de Trujillo, y que se colgaba en el Palacio Nacional de Bellas Artes. Lo hizo ahí en la Cartagena, por tal latín. Si tú, el que quiera, yo le doy una copia porque yo todavía lo tengo. Ahí está el inventario completo. El pal, el, porque primero, esa colección estaba en la Feria de la Paz, donde había un museo precolombino y había un museo de arte. Luego eso pasa al museo, al Palacio de Bellas Artes, y la colección precolombina pasa más tarde a la, donde está la colección precolombina, en el museo que hizo el arquitecto Caro. O sea, el arquitecto Caro hizo, luego, sus hijos, son los Caro Álvarez, pero el padre, José Antonio Caro, fue el que construyó el museo. El museo, ¿cómo se llama? El museo, ay, ¿saben lo que pasa cuando uno tiene 87 años? 86 años, todavía no tengo 87. Que uno se le escapa, ahorita vuelve. O sea, en ese museo, es que está la colección de arte precolombino dominicano, y de todas las artesanías primarias dominicanas. Museo de arte, bueno, ya me acordaré. Pero por lo menos quizás tú lo puedes añadir. ¿Qué resulta? Que, volviendo, yo cuando regreso, de una vez busco a Oviedo. Porque me dijeron que estaba muy activo en arte. Y yo alquilé una pequeña habitación, donde está ahora el Hostal Nicolás de Ovando, que ahí la familia Bordas alquilaba espacios, y en el frente estaba la naviera de ellos. O sea, ahí estaba. No se había remodelado esa parte. Y ahí nos juntábamos de noche. Yo vivía en la Noria 2. Bajaba, era muy fácil bajar, porque tú bajabas a la Seminidad Nortejera, y ya tú estás ahí. O sea, muy fácil llegar. Y entonces, porque era de Seminidad Católica, bueno, entonces, se me iba muy fácil, y yo entonces, con mi niño y eso, pintaba, y alquilé ese lugar para pintar. Y ahí nos reuníamos de noche, a hablar de todo, de política, de arte. Y el grupito era Ramón Oviedo, que vivía en el arzobismo Meriño, José Cestero, que vivía cerca de ahí, yo no sé dónde, Fello Oliva, Fello Oliva, Fello, que le decían Fello, no era Oliva, Rafael, no recuerdo el apellido, pero que estaba con el grupo, que tenía un apodo, el Cestero, que le gustaba mucho. todas las noches nos reuníamos ahí, nos veíamos, Oviedo ya estaba pintando, regularmente, yo iba a su casa, y yo vivía en la noche, me íbamos en casa. Un día, me llama, que ya estaba, el movimiento pro-democrático, en Ciernes, del PRD, los militares, comenzaba ya todo, a movilizarse rápidamente, me llama, había una movilización general, en la capital, y me llama, Máxima Bíliz Blonda, el poeta, que era director general, de Bellas Artes, me llama y me dice, Ada, saca sábanas, y todo tipo de baño grande, que tú tengas, y escribe ahí, Constitución 1963, entonces, a mi teléfono, inmediatamente, yo llamo a Ramón, Ramón, vamos a reunirnos rápidamente, entonces, yo bajo, y me reúno, con José Ceptero, con Ramón Oviedo, y yo los tres, y Fello, que no pintaba, pero que se aportaba en el grupo, y entonces dice, mira, tenemos que pintar afiches, para ponerlo, Constitución 1963, ¿qué pasa? las tintas que usamos, era la que yo tenía, que había traído de Nueva York, porque yo estaba diseñando telas, y esas tintas, no eran permanentes, eran fugitivas, si le caía agua, se perdían, no importa, todo el mundo se puso a hacer su letrero, y a Oviedo le tocó, con una experiencia que él tenía, porque él había sido pendolista, él había trabajado de pendolista, hacía los letreros muy bien, había trabajado en publicidad, o sea, que tenía una técnica, y además, era el que sabía hacer el almidón, para pegar las cosas en la pared, entonces los que estaban en papel, entonces salía él, con, con setero, a pegar, y, comenzamos también a pintar murales, yo recuerdo, tú estás hablando de 1965, 1965, sí, entonces, cuando comienza él, a despegar, y donde él, se inicia, como el gran pintor nacional, o sea, la guerra de abril, sella la vida de Ramón Oviedo, entonces, él se va, a pegar esas cosas, para arriba y para abajo, y yo seguimos pintando, yo recuerdo, que mi primer mural, fue una águila grande, que se colocó, el arzobispo Noel, el entrando al conde, pero se la llevó el agua, eh, ya, yo estaba muy integrada, al trabajo político, de Silvano, y Silvano, en mi casa, tenía su oficina política, y de ahí, era que llamaba, lo llamaban, porque estaban en clandestinidad, y él, eh, ahí escondíamos a Pedro Miros, esa era una parte de los trabajos, y toda la calle La Noria, era una calle, llena, de personas perseguidas, que se quedaban, ¿entiendes?, perseguidos políticos, de su pirata, se pegaban, se estaban ahí, ¿qué pasa?, de repente, los hechos, hacen, entonces, Silvano, era del Partido Comunista, y ellos tenían, muchas células, en la parte norte de la ciudad, personas organizadas, y Silvano se va, pero se mantiene en contacto conmigo, en mi casa, porque en mi casa, a la que todos, y además teníamos el problema de Pedro, muchísimas cosas, entonces, ya estamos, en plena revolución de abril, ya pasó, la, 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 el enfrentamiento, de la, de la batalla del puente, pero, de repente, las fuerzas armadas norteamericanas, el, los 83 mil marinos, entran, por las razones políticas, que todo el mundo conoce, y se divide, entonces, la ciudad en dos partes, la parte sur, que es la capital, la zona colonial, y la parte norte, todavía, hay entes dados, dominicanos, en, que murieron, en unas fosas, que no se sabe dónde están, pero si hay familias, que se destacaron mucho, que yo conozco, gente muy humilde, eh, ya están, envejecientes, como yo, eh, pero que, realmente, hicieron su parte, esa parte, eh, fue muy importante, en el norte, entonces, al cruzar, al dividirse, se queda, aislado, Silvano, y yo me acuerdo, cómo entró Silvano, entró, disfrazado, de vendedor de dulce, y yo lo fui a recoger, un día, con una lluvia, los vendedores de dulce, en esa época, que andaban en la calle, los buhoneros, dulces, gritaban, algunos cantaban, se vestían de, de, de vestidos, de, los sacos de harina, de algodón, una camisa blanca, y se ponían, un balay, en la cabeza, el balay, era el nombre, de una, bandeja de madera, donde estaban, todos los dulcitos, dulce de piña, dulce de coco, y boceaban en la calle, y eso, se lo ponían, encima de un babonuco, el babonuco, era lo que usaban, las mujeres, para cargar agua, que es un pedazo, de tela, enrollado en la cabeza, y arriba, así llegó, y con la, bandeja, y el, 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 como le llamo, el pie, que se abría, para colocar la bandeja, bojaí, yo me voy a larguirucho ahí, y yo me ponía, cuando iba a cruzar, la, 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 la división, como yo estaba, metida en todo, yo me ponía, siempre un pulvante, me ponía un vestido, muy sencillo, y nadie me conocía, yo cruzaba, y cuando nos llega, cruzamos con él, él cruzó, él tenía una gran experiencia, porque había llegado de París, había participado, en la revolución, de los estudiantes, en las universidades, y era un cuadro, del partido comunista, europeo, o sea, que él tenía, una capacidad organizativa, que no teníamos nosotros, entonces, se instala, el gobierno constitucionalista, en el edificio Copelo, entonces, en la acera azul, de la calle del Conde, al doblar, se instala, el frente cultural, de la guerra de Abril, que lo forma, Silvano, con la representatividad, ya nosotros, habíamos hecho, la gestión cultural, de manera que fue muy fácil, porque ahí nos trasladamos, Oviedo y yo, y Cestero, se añaden, unos muchachos, que vivían al frente, que eran pianistas, apellido Pichardo, la familia Pichardo, había uno, no sé con el nombre de él, que vivían frente, al hospital Padre Vigini, y entonces, se arma, el frente cultural, nos reunimos, entonces, en la calle Las Mercedes, en grupo, cerca del Baluarte, en la parte, en la acera de la norte, en un lugar ahí, nos reunimos, y nos reunimos, Miguel Alfonsesca, Iván García, Miguel Soto, el, 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 ¿cómo se llamaba? Cocón Tierno, no, no, todavía no, Cocón Tierno, no se es, era un representante, pero déjame decirme, porque la idea, ¿cómo se llamaba? el de saltarlo, ay Dios mío, mi amigo, oye, qué malo ser viejo, Dios mío, mi amigo, Núñez del Risco, y Bermúdez, eh, pero, el que hizo, ay Dios mío, que él, él recitó, el, el, el requien, a, a, a Diapio, Miguel Alfonseca, Miguel Alfonseca, Dijivan García, sí, y entonces se dividieron en sectores, hay muchos más, son los que me puedo acordar ahora mismo, tendría que buscarlo en mis datos, porque yo tengo, estoy haciendo mi autobiografía, y está todo correcto, pero, ahora mismo, en una entrevista de este tipo, el problema de la, el problema de, de tener 86 años, no es que uno olvida, es que uno tiene, las informaciones, tan, el casete está tan lleno, que las informaciones, tú no te acuerdas ahora, pero, dentro, mañana por la mañana me acuerdo, entonces cuando me acuerdo de una cosa que me falta, yo la escribo, y así yo mantengo el dato, pero yo tengo, mi memoria es bastante buena, pero es tan amplia, que mientras uno más recuerda, más fácil olvidar, entonces, se dividimos, nos dividimos en grupos, y celebrábamos, unos eventos, en, en el, en el Santo Mes, ya, estaba, ya, era, de, de una, de una lucha, política, nacional, se había convertido en guerra patria, el día 15, que entraron las fuerzas, nos reuníamos, entonces, ah, déjame decir esto, entonces, celebrábamos ahí, celebrábamos unos eventos semanales, los fines de semana, para que la gente que estaba, en el sitio, tuviera, alguna información cultural, y era increíble, cogíamos los, los, los cartelones, donde se proyectaba la película, hacíamos, escenas de la guerra, en plumilla, en las cositas, en las, en los cristales, lo poníamos en la pantalla allá, y en vez de mandar película, mandábamos las escenas de la guerra, en el telón, todo el mundo lo hizo, muy miedo, yo, otra cosa, era que todos los días, sacábamos, los afiches, y este muchacho, machena, que tiene una guaduita blanca, había un francotirador, costado, del otro lado, que era un cuchillo, ese joven, nosotros, muchas de las cosas se pierden, porque pintábamos con asfalto, y el asfalto no es durable, sobre tela, y papel, y me gustaría acordarme de su primer nombre, porque, personalmente, es uno de los seres humanos, que yo más admiro, como ese joven se iba, a las aduanas, a buscar asfalto, para pintar, Oviedo, tenía un enlace, en el gobierno, con un teniente, del gobierno de Camaño, y todas las mañanas, iba a buscar, el dinero que se necesitaba, para los materiales, yo llegaba, yo bajaba, de la calle La Noria, y yo me encargaba, yo pintaba, y me encargaba, también, de hacer mandados, cosas como esa, y organizar, eventos, una de las cosas, más, inolvidables, de esa época, fue el encuentro, el día, de la entrada, de los norteamericanos, y ese día, nada más, asistimos tres, Franklin Meses Burgos, el poeta, Silvano y yo, pero yo había bajado, desde la calle La Noria, y para regresar, a mi casa, entre la calle El Conde, y La Noria, yo, yo bajaba, a eso, de las diez, porque tenía que dejar, comida hecha, para mi familia, y mis cuatro sobrinitos, estaban ahí, entonces, con mi hijo mayor, que era mi hijo de crianza, con Mariano, que yo tenía, lo tenía, que no quería, que se me, se cogiera un rifle, y se me fuera, porque si no, entonces, él cruzaba conmigo, a San Antón, a comprar, todos los días, yo media disfrazada, entonces, ahí había comida, yo dejaba la comida, y me iba, pero ese día, salí como todos los días, y de la calle El Conde, a La Noria, a mí, yo llegué, como a las cuatro de la mañana, ya me daban por muerta, porque, la caída de los morteros, en la cuesta, era que tú caminabas, de este lado, y te caían dos morteros, atrás, tú te mudabas otra vez, te metías en un sitio, te cubrías, porque entraba el morterazo, venías, ra, 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 y el fuego de morteros, es una cosa increíble, un fuego de morteros, puede atravesar, una pared, una nevera, y matar al cartero, de otro lado, mucha gente se murió, metido en su casa, durante las negociaciones, la barbaridad tan grande, que, negociación de día, y morteros de noche, una política de ablandamiento, de la población, Gilberto Hernández Ortega, hace, una tela gigantesca, que usamos, en la torre del homenaje, una gran manifestación, que se hizo, y se llama, venceremos, pero, los que trabajábamos, todos los días, en, la, publicidad, de la guerra, éramos, Ramón y yo, como también, lo hicimos después, en el movimiento, de renovación, de la UAS, nosotros, éramos dos expertos, nosotros, éramos dos panfletarios, despiertos, tú, comes productos, que se siembran, en tres meses, y, todo el rato de cultura, porque es muy importante, también, que la gente entienda, que es un artista, y que es un maestro, de la cultura nacional, él no es un hombre, no es una persona, no es una mujer, es una entidad cultural, que representa a la nación, en todo su espacio, de tiempo, las naciones, son, hay algunas naciones, que desaparecen, pero muy pocas, usted tiene, por ejemplo, que la nación griega, es dueña del clasicismo, universal, todavía, nosotros, hablamos de, las teorías, socráticas, o las filosofías, socráticas, que Sócrates, un clásico, de la antigüedad griega, y todavía, tiene valor cultural, entiendo, es decir, que esto es muy importante, que yo lo diga, porque hay una desinformación, de todo, cuando se, excluye la cultura, entonces, el frente cultural, de la revolución de abril, tiene esos, personajes, que desarrollaron, un trabajo, durante ese espacio, de tiempo, que no va a desaparecer jamás, está integrado, entonces, la historia, es parte de la cultura, la geografía, y el clima, es parte de la cultura, entonces, Ramón Oviedo, se destaca, nos destacamos todos, pero, el trabajo, de Ramón Oviedo, era, muy, muy incisivo, pero, además, de eso, era, que iba, por ejemplo, a lugares tan peligrosos, a veces, íbamos los dos, a veces, nos acompañaba, a Lepe, que era parte del grupo, los pintores éramos, Gilberto Hernández Ortega, Leopoldo Pérez, Ramón Oviedo, Adábal Cácer, José Cestero, había uno, que formó parte después, que era del Partido Comunista, no me acuerdo el nombre ahora, y, si es bueno, ya ustedes lo saben, pero los que estaban, todos los días, ah, y además había, dos mujeres, Gisela Rizk, y Adábal Cácer, ahí no había, ninguna otra mujer, Gisela Rizk, vivía, en la Felimaría Ruiz, donde estaba, el ensayo de Cucaracha, que esa era, la casa de Trujillo, y ahí, hizo, Silvana, un mural, ella vivía, en una casita pequeña, que había, al lado de ese edificio, subiendo la cuesta, Gisela había ido, a Bellas Artes, era mucho más joven que yo, y era realmente, una gran, revolucionaria, era, venía todos los días, o sea, pero, lo que hacían, los panjones, fletarios, constantes, la producción dura, que era Ramón Oviedo y yo, que todos los días, producían, y habíamos estado produciendo, desde un principio, ah, el que, el que también hizo algunas cosas, fue Astruval Domínguez, pero no iba a diario, porque estaba, trabajando, en la parte militar, eh, Silvano, se mandaba con su frisca al hombro, el arreglucho, como lo decíamos nosotros, y entonces, el otro grupo, eh, intelectual, trabajaba, eh, con la radio, eh, los textos, que se iban a decir por radio, y también organizaban los eventos, del, de los fines de semana, eh, habían declamadores, estaba el Pera, estaba, Iván García, era, hizo un papel increíble, porque, eh, dirigió toda la parte, que era la acción teatral del grupo, muy unido, cuando termina la guerra de abril, pasó una cosa muy interesante, se formaron los frentes culturales, después de la guerra de abril, y entonces, se formaron los grupos de presión cultural, que continuaron funcionando, entonces, tenía el puño, la máscara, la antorcha, y Proyecta, Proyecta fue el grupo de nosotros, los pintores, los artistas visuales, él firma, con nosotros, el documento primero, pero luego, por, por su personalidad, la personalidad de Ramón, debido, a toda su, crianza, eh, las familias grandes, todos los hijos que tuvo, eh, no el número, no lo sé, eh, su matrimonio, primero, luego otro matrimonio, donde la esposa que tuvo, tuvo hijos, lo obligaba a él, a hacer, muchas tareas, para el mantenimiento, de toda esta, y entonces, no le permitía a él, como, arriesgar, lo que, por ejemplo, nosotros, arriesgábamos, o sea, enfrentar el público, él era más bien, él enfrentó, con su pincel, pero no habló, pero nosotros éramos, lo que hicimos, no solamente fue poesía, sino que escribieron, o sea, era un problema de personalidad, y de situación familiar, yo creo, yo, hay que tener un gran respeto, a un hombre como Oviedo, que pudo desarrollar, una, maestría artística, con una carga, tan terrible, como lo que le tocó llevar, o sea, yo solamente tuve, una hija que no crié, y dos que crié, Silvano, creo que tuvo uno en Italia, uno en París, y tuvo otra, dos, pero él tenía, yo creo que eran ocho, nueve, entonces, pero, la circunstancia, de destacarse, en un momento tan extraordinario, como fue, la guerra patria, de abril, lo deja instalado, en la memoria cultural dominicana, y entonces, él participa con nosotros, en, trabajos murales, que se perdieron todos, porque ese trabajo mural, que se hizo, después de la guerra, primero hubo una exposición, en la calle El Conde, que organizamos, todos, para, los, los, embajadores, y representantes de países, que vinieron, a la firma de la fuerza, entonces, en la galería, de Rafael Alfano, al final, de la calle El Conde, a mano derecha, frente al, aluarte, ahí al lado, había estado, durante la era de Trujillo, la galería, de Bellas Artes, que era una galería, no era el palacio, y ahí, era que se exhibía, los maestros, y los estudiantes, destacados, entonces, Rafael y Taufán, hicimos una exposición, y ahí, participamos todos los artistas, desgraciadamente, precisamente, en ese instante, muere por Judith Shelley, que es una pérdida, que no la pudimos, como, como, la lamentamos, pero como, no pudimos ser parte de, porque estábamos, en otras tareas, entonces, hicimos una gran exposición, en el Palacio de Bellas Artes, de murales, ahí, entra, la etapa persecutoria, después de la guerra de Madrid, a todos los sindicatos, y nosotros, escondimos, yo me encargué de eso, esconder los sindicatos, los, los, los murales, en Citra Codes, que era, el, el sindicato, de los trabajadores, de la, la central eléctrica, Citra Codes, Corporación Dominicana de Electricidad, que tenía un pasillo, entre una pared, o sea, era un segundo piso, y entonces, tú tenías el sal, el salón, con esa pared, pero estaba tan pegado, de la pared del otro edificio, que quedaba un espacio, y ahí, colocamos los murales, cuando se escondían, que, allanaban, estaban en el sindicato, cuando se, se allanaba el sindicato, lo escondían ahí, pero, cuando, se llevaron, presos, a todos los divertidos, de la persecución, se quedó el sindicato, acéfalo, y entonces, todo el mundo, perseguido, después de la guerra de abril, y ese tipo de cosas, con el balaguerato arriba, tú lo viviste, se mojaron, y cuando yo los fui a buscar, estaban destrozados, por la lluvia, acuérdate, que se habían hecho, con materiales, no muy buenos, pero, quedó uno, que se quedó, en el teatro, Rialto, que era de, de Ospoldo Pérez, yo no sé, qué pasó con ese, ese es el único, que quedó vivo, porque, yo lo escondí, en la parte atrás, del teatro, Rialto, de la calle Duarte, no sé, qué pasó con ese, porque, entonces, ya comenzamos nosotros, entonces comenzaron, la persecución a Silvano, fue terrible, logramos sacar a los del país, y cada vez que volvía, pudimos tener, yo participé en todo eso, yo, yo había sido una, yo fui una tibita, de día, justa, con el de hacer histórico, volviendo, a Ramón, que aparte de ser, entonces, Ramón, hace una exposición, después que todo está un poco más tranquilo, no recuerdo el nombre, era un señor español, ahí le pusieron varios, pero Ramón hizo una exposición memorable, que para mí, es el gran aporte, de la obra de Ramón Oviedo, a la historia del arte dominicano, él hizo una colección de obras, donde usaba ceniza y olio, y daba una superficie, pastel, que él no usa jamás esos pasteles, ahí, se vendió completa, y él se instala ya, profesionalmente, dentro de, el quehacer, de arte nacional, esa es la obra, que más, es el aporte esencial, porque nadie nunca, lo había hecho, pero en ese momento, después del informalismo, de Giudicelli, que era un informalismo, pictórico, con materia, que él creaba, eso quizá, es lo que lo enferma, ese todo el tiempo, es ensayo, encerrado, con materiales, yo tengo el mismo problema, ahora que estoy trabajando, con materiales, con colores, del pigmento natural, pero yo me pongo una mascarilla, yo paré con bus, una mascarilla fuerte, y entonces, los cuadros, los saco fuera, y luego que los termino, los mando a un storage, no vivo con ellos, pero estaba en ese taller, y luego estaba el trabajo informalista, de Fernando Peña de Filló, que era con arena, óleo, yo fui la primera, que hice acrílico aquí, que lo traje, yo no lo sabía, hasta que me lo dijo Domingo Liz, y siempre te olvido, y es verdad, hay muchas obras, que yo hice en acrílico, pero se me había olvidado, después yo que hice óleo, y luego volví a acrílico otra vez, cuando ya en el extranjero, más que nada, aquí siempre fue óleo después, entonces en ese momento, trabajó el informalismo, lo trabajó, Papo Peña de Filló, Fernando Peña de Filló, también está el informalismo, en ese instante, el previo, o sea, el que se inicia, después de la guerra, que fue abundante, más tarde, yo te voy a decir los, voy a decir los, entonces, ese informalismo, de Fernando con arena, tiene una respuesta, en el informalismo, de Oviedo, con ceniza, más tarde, en el tiempo, ya cuando todo eso está pasado, en tiempos de paz, lo hace, Guillermo Pérez, en los monumentos coloniales, pero también lo hizo Lepe, en ese momento, porque Lepe, hizo un informalismo, plástico, muy importante, con Leopoldo Pérez, le dice Lepe, que también están en el comienzo, o sea, al principio fueron, Fernando Páñez y yo, Leopoldo Pérez, y Ramón Oviedo, pero esa obra de Ramón Oviedo, no está en ningún libro, de Ramón, no está en ninguna parte, y personalmente, no sé dónde está, pero eso, hay que ver, yo recuerdo, que los temas, eran temas, como las mujeres, con las, los tanques de agua, en la cabeza, eran figurativas, pero eran unos colores, que él jamás usó otra vez, porque al mezclar el óleo, con la ceniza, lo que daba era un pastel, porque la ceniza es blancuzca, y muy, 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 baleable, a mí, me encantaría ver una obra de esas, y esas obras, fueron, increíbles, después, él entró, como yo diría, un, revisionismo, grandioso, de las escenas de la guerra, eh, los libros, que yo vi ahora, yo vi un libro, que se publicó, recientemente, me los regalaron, y, son libros, son libros, son libros, hechos por personas, que no tienen, un criterio de coleccionismo, los coleccionistas, usualmente, son personas, que tienen una relación, directa con el artista, o sea, yo tengo, dos coleccionistas aquí, con 40 obras, pero esa gente, iban a mi casa, siempre estaban pendientes, por ejemplo, Frank Necher, que tiene mi época, de los vacas, y todo eso, que murió, Frank Necher, iba a mi casa, o, o a la casa de Coulson, o a la casa de Gilberto, o nos invitaban, a su casa, hay fotografía, por ejemplo, yo tengo fotografía, de Necher, sentado, con Coulson, que se la hizo, María Schwarz, yo tengo, por ejemplo, fotografía, de, Necher, visitando a Gausash, en su taller, en la, pero ahora, hay unos, ahora hay unos, coleccionistas, que coleccionan, no el, no el arte, sino el cuadro, vamos a ponerlo bien claro, porque, realmente, yo siempre soy una persona, una artista, más o menos, que vivo, dentro del arte dominicano, y yo no tengo nada que ver, con esa periferia, yo pinto siempre, pero yo pinto, en relación, con mi persona, y la parte dominicana, de mi persona, o lo que yo invento aquí, o lo que, yo estoy dentro, entonces, eh, yo, estoy muy extrañada, de que gente, que yo, nunca me han comprado una obra, ahora quieran hacer un libro, de mi obra, eso, no es, un libro, de, la obra del artista, ese es un libro, de los cuadros, del artista, y esas son como, si no son vinculados, al artista, ah, entonces, esos libros, adolecen, de un orden, de la vida, del artista, y su arte, en ese libro, no están, los libros, de la serie, informalista, que yo te dije, entonces, cuando se organizan, los libros, las fotografías, no van, con el orden, de la producción, sino, que tú encuentras, en la primera página, un cuadro, que se hizo, que hizo, Oviedo, al final de su vida, por ejemplo, cuando debía hacer, el libro, con el comienzo, de su vida, ah, cuando él hacía, retratos del natural, que no aparece, cuando él está, entonces, te sale, un retrato, de su familia, pero no te sale, esa parte, tan importante, que es la que quiere, es la que quiere, el conocedor de arte, es decir, que si yo le llevo ese libro, a un crítico de arte norteamericano, lo que le llevo, es un libro de láminas, de las obras, del artista, otro problema, con la publicación, es aquí, es que, si un artista, usa rojo, no todos los rojos, del libro, van a ser igual, ni todos los negros, van a ser iguales, porque hay un problema, de contraste, los libros, tienen que ser fotografiados, en función, publicados, en función, de la obra, del artista, porque por ejemplo, esas obras suaves, con una línea, casi invisible, de Ramón Oviedo, vienen mucho después, de su, llamaría yo, su, su, ¿cómo se llama, cuando tú haces una cosa, elevada, no son, los libros, de su elevación, cultural, con, su participación, como artista, en la carrera de abril, donde él, se apoya en la guérnica, se apoya, cada vez que le entiende el brazo, en la guérnica, cada vez que le apoya el brazo, y tapa los cañones, en la guérnica, todo eso, corresponde, a la épica, de la guerra de abril, son épicos, entonces, los colores, de esa época, son, todos, parecidos, pero cuando él abre, su exposición, famosa, de la casa, de teatro, donde él comienza a preocuparse, por el color, y trabaja, esos fondos rojos, planos, y pone, en vez de dibujar la línea, le pone un pequeño hilo, esos tienen que estar juntos, pero tú no puedes poner, ese grupo, con lo que él hizo, antes de morir, que yo lo llamo, los cuadros ectoplásmicos, porque cuando él comienza, a manejar, la, visión, ectoplásmica, y en el mural, que está, en el, la, en la cámara de diputados, hay dos figuras, ectoplásmicas, cuando él estaba, muy enfermo, de la cadera, y entonces, él tiene, a la izquierda, en la parte superior, una pequeña muchedumbre, y tiene, la, el documento, de la constitución, pero alante, él tiene, dos figuras blancas, listas, a salirse, del cuadro, que refleja, lo enfermo, que se sentía, fue cuando yo vine, que ya yo me había ido, y lo fui a ver, y él estaba, operado de la cadera, es decir, todas estas notitas, al margen, que tú puedes quitarlas, borrarlas, es para, sensibilizar, la gente que vea, tu trabajo, que es un documento, pequeño, pero es un documento, de Oviedo, de que, la necesidad, de concretizar, el gran artista nacional, dominicano, para que esté, en posición, de ser considerado, un artista, continental, de América. ¡Gracias!